Es ridículo que te quieras enfrentar a mi, sabiendo quien soy Tu legado murió hace mucho tiempo, ¿quieres ver? Antes de comenzar quiero que te quede marcado, que ambos somos payasos pero tu eres retrasado Soy la mejor incubadora que enfrían sacado, y tu como el del cubo mágico pero mal copiado Creí que serías más pro, pero ya veo que en él, para tu funeral me voy a llevar un pastel Al joker del cubo mágico dices que le copié, si tu eres la versión chafa de la casa de papel Si de versiones chafa ahora es que vamos a hablar, el primer lugar tu te lo vas a quedar Que de la casa de papel yo me fui a copiar, yo traje la resistencia y tu chompa voy a volar La resistencia sería pero solo de los mancos, de esos veteranitos que en partidas yo me atranco Esa sonrisita la mando para el barranco, y si quiero voy y te doy piso hasta en el banco ¿Te crees muy felón? Jálate un pvp, de sangre de payaso tonto ya me dio la sed Venir hasta el banco, ¿en serio tu crees poder? Mejor vete para el circo, solo eso se te da bien Y en el circo también, te sacaría la escopeta, tú ya no caigas en pvp, es mi zona y se respeta Que me vaya para el circo, en serio carnal es neta, no tienes ni pantalones para bajarte la careta No me la bajo porque mi cara da miedo, caerá en pvp ya no si yo soy el terror del juego Dime a quien yo no he dejado en el suelo, lo hago en clasificatoria, en clásico y hasta en duelo Yo domino eso, si domino hasta el cabezota, tus balas la verdad a mi se me hacen muy cortas Tu traje es feo y tu habilidad es muy tonta, ya mejoraste a la idea de saborear la derrota Perder nunca lo hice y no lo pienso hacer, menos con un payaso que me viene a joder Con pelos de elote es una ridiculez, la neta me da más miedo el traje de Joker mujer Pues junto con ella te voy a estar esperando, con tu paracaídas el suelo estarás tocando Y una bala en tu cráneo va a estar entrando, y toda tu clica va a ver al Joker ganando A mi clica no lamenta, sabes que vienen con todo, somos cuatro, tú tres Así que no hay modo, nosotros ahorita ya te dejamos en el lodo, no soy clara, pero yo te gano hasta con los codos Como payaso se te da bien el hacer reír, pero lamento decirte que ahora me tienes que ir De esa máscara te vas a tener que despedir, te la vuelo con un balazo y te vas directo a dormir Volármela con un balazo, tú te sientes inmortal, donde eres y menos para mi escuadrón criminal Sus colores de arcoiris nos provocan temor, porque un criminal nunca será rival para un bufón